¡Pinoto! ¿Cuáles son los programas de CBC la voz que tú escuchas? ¿De CBC? Ah, déjame pensar. Ah... Sí, sí, dale, síle, síle. Escucho Más Vale Tarde, todos los días. Bien. Y El Arranque con Gonzalo Rodríguez. ¡No, ese no! Es muy bueno. Ay... Bueno, eh... ¿Y no te das sueño tan temprano? ¡No! Porque me tomo una taza de café así de grande. Ay... Ah... Bueno, a ver qué larga... Me tomó un poquito más chico el café. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Y también el coche del antivirus! ¡Oh! Bueno... ¡Oh, no! ¡Mi nariz es grande ahora! ¡Es mentira! Ahora por eso, deberás escuchar a Carlos Fujian... ...cuando iniciativares en el antivirus.